Mi alma bonita, si quieres iluminar el sufrimiento del mundo, elimina todo lo oscuro que hay en ti. En verdad el mayor regalo que tienes para ofrecer es el de tu propia transformación. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, un sanador no es alguien al que vas para que él te cure. Un sanador es una persona que despierta en ti tu propia conciencia para sanarte a ti mismo. Arcángel Rafael se manifiesta en este mensaje divino y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, libre es aquel que sabe transformarse. Y solo sabe transformarse quien es capaz de desprenderse y de seguir la próxima gran marcha hacia lo desconocido. Tu energía amorosa fluye a través de todo tu cuerpo y puede ser dirigida a tu voluntad. Si extiendes tus brazos con tus palmas hacia arriba, limpiaremos los chakras de tus manos y lo impregnaremos con poder adicional. Coloca tus manos en cualquier área de tu cuerpo para enviar energía sanadora a tu ser físico. Así que mi alma bonita, honra y bendice siempre tus manos sanadoras. Mantente dispuesto a sanar y mi luz sanadora hará el resto. Las energías angelicales se presentan y te dicen. Hijo mío, la historia que has creado es la que plasma la vida que tienes que vivir y la vida que quieres vivir. Visualizando y alimentándote de buena energía protegerás el camino para las experiencias que vivirás. Sanar no es para todos, solo para aquellos que tengan valor, coraje y fuerza. El proceso de sanar duele porque te transforma desde adentro, te transforma desde el alma. Un consejo con mucho amor y cariño para ti. Cuando le quites el miedo al dolor de sanar, la sanación se hace mucho más fácil, dócil y noble como proceso espiritual. No te aflijas, esas personas que pierdes durante este tiempo de sanación estaban solo destinadas a estar con tu antigua versión. Tus guías espirituales se presentan para ti con el decreto del día, dice así. Divino Arcángel Rafael, hoy abro mi corazón a ti y a los ángeles de la salud para que me envíen el rayo verde de sanación física, mental y espiritual. Cada una de mis células sanan en este momento. Yo declaro mi cuerpo saludable y libre de toda enfermedad aquí y ahora. Me siento muy feliz, me siento muy bien y cada vez mejor. Gracias, gracias, gracias. Divino Arcángel Rafael, hoy abro mi corazón a ti y a los ángeles de la salud para que me envíen el rayo verde de sanación física, mental y espiritual. Cada una de mis células sanan en este momento. Yo declaro mi cuerpo saludable y libre de toda enfermedad aquí y ahora. Me siento muy feliz, me siento muy bien y cada vez mejor. Gracias, gracias, gracias. Dios, gracias, gracias. Gracias, gracias. Mi alma bonita, la espiritualidad no solo es sentir bonito, es hacerte responsable de ti en todo aspecto, es trabajar en sanar tus heridas para reconectar con tu amor propio y merecimiento. Recuerda, el proceso de sanación no tiene que ser ruidoso, público, no es un espectáculo de magia que el mundo necesita ver, es magia que sucede dentro de cada ser. Y algo que no tiene que ser ruido, es un espectáculo de magia que el mundo necesita. Y algo que ahora mismo necesitas escuchar. El equilibrio es no dejar que nadie te quiera menos de lo que te quieres tú. La única forma de sanar es confiando, pues un corazón roto significa que has intentado algo. Tus maestros ascendidos te traen una oración al arcángel Rafael para la depresión, repítelo desde el corazón. Amado San Rafael Arcángel, mi compañero de viaje en la vida. Te pido que nunca me abandones, sosténme firme en mis momentos de debilidad, en los momentos que entro en oscuridad y siento que todo está mal. Posa tu mano en mí e ilumina mi alma, mi mente con tu medicina celestial, no dejes que la depresión me aniquile como hija o hijo de Dios, haciendo que cada día esté en angustia y oscuridad. No permitiendo ver lo hermoso que Dios tiene para mí, ayúdame e ilumina mi camino, sana mi mente y mi corazón. Para vivir plenamente con quienes me aman y yo tanto amo en esta hermosa vida. No permitas que me aleje de mi amado Padre Celestial, permíteme vivir en Él y que mi cuerpo y mi mente estén sanos para que Él viva en mí. Amén. Tu ángel de la guarda se persona en este mensaje divino y te trae el código sagrado del día, el 464. Este poderoso código es para sanar el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes hacer por otras personas. Mi alma bonita, la transformación de tus pensamientos sana. A las emociones difíciles se les observa, contiene, enfrenta, acompaña o procesa, pero nunca se les ignora o reprime. Hijo mío, ¿te has puesto a pensar si tienes un alma sanadora? Presta mucha atención de ahora en adelante a mis palabras. Si eres un ser empático y sientes el dolor ajeno, tienes un alma sanadora. Si tienes la necesidad de ayudar a los demás, tienes un alma sanadora. Si tienes o has transitado por periodos de ansiedad debido a tu sensibilidad, entonces tienes un alma sanadora. Si tienes habilidades psíquicas que puedes haber desarrollado o pueden estar dormidas, entonces tienes un alma sanadora. Si necesitas tiempo a solas y transitas por periodos de soledad en tu vida, entonces tienes un alma sanadora. Si eres sensible a los estados de ánimos y la energía de los demás, entonces eres un alma sanadora. Arcángel Rafael te dice amorosamente al oído. Hijo mío, toda enfermedad física es un camino hacia la sanación, es la invitación a sanar tus heridas más profundas, esas que guardaste en tu corazón y elegiste no mirarlas más. Libera la exigencia en ti. Entrégame tus pensamientos, emociones, dudas y miedos llenos de tormento y yo haré magia en ti. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.